Buenas noches, amigas, amigos, aquí estoy nuevamente con ustedes, el día de hoy les voy a cantar una canción que es muy viejita también, pero muy bonita, espero la recuerden y que sea de su agrado, con la esperanza de un dulce amor se abrió la vida mi corazón y en las cenizas de mis tristezas como un ensueño nació una flor, un nuevo canto brotó en mi ser y con locura te amé mujer por tu dulce mirada, mujer ideal, yo soy feliz porque aprendí a querer con todo el fuego de mi ser mi alma renació con la ilusión de un nuevo sol que tu imagen le dio con tu carita de arregol bellísima mujer, tus ojos son una canción rosa la infloración que perfumó mi corazón ven a mis brazos que te esperan solo a ti por ti por ti mujer ideal, solo por ti, yo soy feliz por tu dulce mirada, mujer ideal, yo soy feliz por ti por ti aprendí a querer con todo el fuego de mi ser ven a mi ser ven a mis brazos que te esperan ven a mis brazos que te esperan ven a mis brazos que te esperan solo a ti por ti mujer ideal, solo por ti, yo soy feliz espero espero haya sido el agrado de la mujer ideal pasen linda noche y sueñen bonita